El hurto a motocicletas en lo que va a corrido del año, según las autoridades, ha incrementado de manera considerable en la ciudad. Llevamos un incremento del 6% en hurto a motocicletas comparado con el año pasado. Vemos, para aquí, para Barranca Bermeja. En cuanto a Magdalena Medio, pues Barranca Bermeja, por su tamaño y su población, es el que más aporta, casi un 80% en cuanto a Magdalena Medio en hurto a motocicletas. Al día de hoy, lo que va a corrido del año, tenemos 216 motos hurtadas en lo que va en solo Barranca Bermeja. En comparación con el año pasado, ¿hay un aumento? Aumento en 13 casos. El año pasado teníamos a la fecha 203 motos. Eso es lo que nos alerta a nosotros. Son varias las modalidades que utilizan los delincuentes para robarse el vehículo. Tenemos modalidad traco, que es el que llega a la persona con arma de fuego, con arma blanca o bajo cualquier tipo de amenaza, y hurta la motocicleta. Modalidad al lado, que es las motocicletas que dejan estacionadas, que están por ahí descuidadas y se las llevan. Tenemos un factor de oportunidad, que es el factor de oportunidad diferente al al lado. El factor de oportunidad es cuando dejamos la moto prendida, la llave puesta o otros elementos que hacen que el delincuente vea mucha más facilidad de llevársela. La policía hizo el llamado para que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de los ladrones. En primera medida invitamos a la gente que si puede hacer marcaciones de todas las partes de la motocicleta sería importante para nosotros. ¿Por qué no tanto? Porque muchas personas dirán, pero se marca la motocicleta y se puede borrar. Sí, efectivamente se puede borrar. Pero lo que no saben los delincuentes, si me están escuchando y las mismas personas de bien, en el momento de que la motocicleta se marca, se convierte en un documento privado. En lo que va corrido del año, más de 200 motos han sido robadas en la ciudad, en su mayoría por la modalidad de alado.